Cuando llegamos aquí y había que empezar con las demoliciones, tratamos de salvar casi toda la obra que se pudiera salvar. Tengo un recuerdo que tiene un significado personal para mí. Esta obra la hizo mi viejo en el año 1974 y la inauguró nada más y nada menos que con don Ricardo Balvin. Por allí, en algunos medios, están las fotos cortando la cinta con don Ricardo Balvin. Y este proceso de un hombre como este hay que reconocerlo, más allá de cualquier lineamiento político, sino por lo que concluyó, por lo que significa hoy día. Porque Polito y Negoyen hoy, si me permite, Gustavo es un hombre de todos los argentinos, por supuesto un gran sindicato para los radicales, pero como de la misma manera el General Perón es un hombre de un expresidente de todos los argentinos que, más allá de la diferencia ideológica, valoramos todos. Quiero decirles que el plan de mejoras de revaloración de los espacios de San Rafael no tiene un significado solamente de lo estético. Creemos que a medida que vamos avanzando sobre los espacios de San Rafael estamos cambiando las conductas de la sociedad. En la valoración de querer nuestra ciudad, de amarla, realmente creo que encontramos la manera de nuestra propia identidad protegerla y de alguna manera ir enamorándonos más de nuestro propio suelo, de nuestra propia ciudad, estando orgullosos de lo que podemos ver, lo que podemos mostrar a nuestros visitantes. Y esto tiene que ver con avanzar dentro de muy poco tiempo, ya avanza el Parque de los Jóvenes, son puntos de encuentro. Estos lugares son puntos de encuentro donde la sociedad puede y busca la manera de conciliar espacios para consensuar políticas y sueños públicos. Y creo que desde que empezamos con esta tarea, yo caminé este parque desde muy pequeño y creo que todos vamos a recordar por siempre los lugares donde fuimos felices de chicos y lo que estamos generando para nuestros propios pequeños que se enamoren de nuestro San Rafael, que no se quieran ir, que quieran vivir aquí. Eso es un poco lo que quisimos expresar y lo que queremos expresar con cada hora que vamos avanzando. Quiero decirles que también, como en el mismo sentido que Gustavo, decirles que cuiden cada rinconcito de lo que vamos generando. Volver para atrás nos cuesta mucho y no nos permite avanzar sobre los barrios que todavía están esperando tras muchos años de postergación que lleguemos allí a mejorar cada rincón de San Rafael. San Rafael ya es una de las ciudades más lindas del país. Yo no tengo duda que si seguimos trabajando va a ser la más linda del país, no tenga duda. Muchas gracias a todos. Gracias por ayudarnos. Gracias por la espera. El lugar ya es parte de ustedes. Es parte del pueblo de San Rafael para que realmente lo disfruten. Muchas gracias. Gracias.